¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es domingo, dominguito futbolero, y en esta ocasión las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a las chicas de la selección paraguaya, en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro Woman, así es señores, y este partidazo se va a jugar este dominguito 3 de marzo, y dará inicio a las 4 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario, en dominguito futbolero. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, las muchachas, como recordaremos, vienen de vencer fácilmente 2 goles a 0 a la selección de Estados Unidos, así es amigos, las muchachas del tricolor femenil, llegan bastante bien, llegan bastante motivadas, y sobre todo llegan bastante confiadas, Y el día de hoy amigos, ante la selección de Paraguay, buscarán vencerla, buscarán hacer historia, y sobre todo, buscarán obtener su boleto hasta las semifinales de esta Copa Oro Woman. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil, y la selección de Paraguay, lo podrás seguir por la señal en vivo de, amigos, como sabemos, estos partidos de la Copa Oro Woman, son única y exclusivamente transmitidos, por la señal de ESPN, y por la señal de ESPN2, mucho ojo que si tú tienes megacable, podrás estar viendo estos partidos por el canal 301, y como ya se los dije, dará inicio a las 4 de la tarde, para que ustedes no se lo pierdan.